Mi papá es algo estereotizado. Cuando le comenté que iba a entrar a las carreras de ciencia o tecnología, lo primero que me dijo fue, ¿crees que lo vas a hacer? Muchas veces me han dicho que yo no puedo, porque la física solamente son para los varones, que la ciencia solamente son para los varones. Mi nombre es Anelizai Martínez Hanampa. Yo nací el 26 de junio de 2001. Soy peruana de corazón, me encanta ser peruana. Yo veo una foto. Ahí está mi abuela. Y está posando frente a un equipo de bastantes ingenieros. Ella trabajó en la minería desarrollándose como un gran apoyo para los varones. Y me impactó realmente porque era la única mujer. Esa foto me demostró que hay algunos estereotipos que estaban en el pasado y que siguen. Pero la cuestión está en afrontarlos. Saber cómo pasar esos obstáculos para convertir a la mujer en una arma fundamental en la sociedad. Y me pregunta, ¿Qué tal? Gracias por ver el video.